Estas son las runas más utilizadas con Chogaz Top, ¿vale? Valor, garras del inmortal, revestimiento de hueso, fuerzas renovadas y revitalizar. Y luego hay secundarios, precisión, triunfo y leyenda, tenacidad. Esta sobre todo es más que nada por... Ya soy como de Chogaz, con el tema de las ultis también. Y de las acumulaciones. Así que nada chicos, vamos a ver qué tal. Y evidentemente con... Con TP, eso está claro. Y es una puta, porque no tengo la skin esta. Estaba pensando en pillármela, pero... Al final no me la ha pillado. Y podría... La verdad es que está chula. Es arte guapo. ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Chogaz en top. Vamos a ver qué tal chicos. Puedes dejarlo en la descripción, en un link, como siempre. Y nos toca un mundo. Yo sinceramente contra el mundo prefiero jugar muy defensivo. Así que voy a ir full tanque. Hay una build con Chogaz, que es lo del tema de AP y demás. Que está guapísimo. Y suscribiros al canal de Gagopeo. Gagopeo. Gagopeo, tío. Gagopeo. Y eso chicos. Voy a ir full tanque mejor, ¿vale? Siendo mundo... Vamos a ir a jugar defensivo. Ya sé cómo se juega con Chogaz, ¿vale? Chogaz defensivo y ya está. Os comento, la Q es esto que veis. Esto que acabo de tirar. Salen unos pinchitos, tardan un rato y cuando salen pues alzan a todos. Ya está. A todo el que esté dentro del circulito. Y luego con la W... Uuuh. Luego con la W... Uy, espera un momento. ¿Tú crees que...? Tengo pasiva. Va mundo, ¿eh? Bueno, voy yo también. David, pues a mí me ha funcionado. Ay, cabrón. No he sido para atrás. No. Vale, Nico. Chicos, chicos. 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 Te voy, te voy. ¡Cabrones! Me habéis dejado... Mira cómo me ha dejado. Es una mierda. ¿Habéis matado allí al menos? Sí, bueno, entonces vale. Vale, no he llegado. Bueno, no pasa nada. Me ha metido una de hostias, macho. Joder, me ha dejado fina. Lo bueno de hecho es que haces la pasiva, ¿vale? Matar a un enemigo, recupera 23 de vida. Y 3 con 75 de mana. Así que os ponéis a farmear y ya está. Os voy a regenerando. Eh, bien, eh. No, tengo que farmear, tío. Si lo dices por mí... A veces ponen... Nico. Voy a plantar el guarda en tribus. Adiós. Hasta luego, loco. Luego la W es el silencio, ¿vale? Sale un cono y silencio. A todos los enemigos dentro del cono. Y luego la E, que la E. Das un básico y salen unos pinchos que dan a... Que dan a varios enemigos, ¿vale? Das a uno. Buah. ¿Cómo me he llevado a la kit, tío? Lo activas. Aún así... Ah, vale. Lo cambiaron. Pues eso. Activáis la E. Y de eso no se asocian que te cagas. Pero bueno, eso es a jugar defensivos. Yo os he dicho que el mundo en uno contra uno fue bastante tocho. Está bastante fuerte. Y paso a cagarla, así que mira. Ya está por aquí. Vale, ya decía yo, claro. Es que le cambiaron. Vale, fallo mío. No se maximiza la Q, ¿vale? Lo siento mucho, chicos. Se maximiza la E. Fijaos si hace tiempo que no juega a chocas, ¿eh? Joder. Es que antes, hace bastante tiempo, se le maximizaba la Q. Como le da. Le hago unas hostias ahí, ¿eh? Se ha quedado... Si vienes a top, yo creo que es free kill casi, ¿eh? Vale. Pues ahora voy. Es que se regenera mazo el chocas. Mola mazo, tío. Así que eso, chicos. Me ponéis aquí a farmear. Y ya está. Y con la pasiva, mira cómo va para ir regenerando. Mala, ¿cuál es lo último que se maximiza, vale? Haciendo mucho el fallo antes. Va, claro. Vamos a usarla, ¿eh? Para pulsar esto un poquito. Tampoco quiero que me lleguen los minions a la torre. Pues si no, me voy a intentar joder. Con la just. Pues ahora vuelvo. Pues ok. Me he jodido bastante ahí, ¿eh? Tiene flash. Vale, buenísimo, tío. Ya no tiene flash. No hemos gastado flash a... A mundo. Vale, tengo ulti. Guau, ya veréis. Pues eso. Y la ulti lo que hace es... Pegar un bocado. Y si matas al objetivo después de pegar el bocado. Consigues una carga. La máxima son 6 acumulaciones. Y ese sí. Por cada carga vas haciéndote más grande. Y vas consiguiendo como era. Ganó una acumulación festín. Que además de hacerlo crecer a problema. Era 80 veces de vida máxima. Vale, va ganando. Con cara acumulación. Si necesita que vaya. ¿Quién? ¿Yo? Si me puntas a mí, ¿no? Ya que esté bien. Hombre, sí que es verdad que mundo ahora no tiene flash, ¿eh? A lo mejor sí lo podemos matar. Y yo tengo ulti. Pero él también. Y ya sabes que mundo para matarlo... Es un poco complicado. Así que como tú veas, tío. Tengo TP. No lo he usado. Así que... Si veis que... Si queréis que te tire de pena algún sitio. Esto... Oh, buena Morgana. Buenísima. La he visto, la he visto. Ha quedado grabada, ¿eh? ¡Oh, está matado! ¡No jodas! ¡Joder! La pasiva, tío. Qué putada. Bueno, al menos mira. Ha quedado grabado... Vale, pues... La jugada, ¿eh? Vale, como veas. Hola. Ah, qué mal. Vale, bien. Nada. 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 Nada, vete, vete. No, vete. No, vete. Vete. Además, estás a nivel 5. Tu farmea a Zack. Nada. Si es eso. Si lo bueno he hecho, o que... Va, me voy a ir comiendo. Ya sabéis, ¿vale? Las ultis se utilizan con campeones también. Eh, más, quitáis un huevo. Pero podéis usarlos con minions, ¿vale? Lo que se suele hacer es... Los vas usando con minions... Hasta conseguir las 6 acumulaciones, que es el máximo. Y luego ya entonces, pues... Es más, a los minions y a cualquier objetivo, ya sea minion o monstruos de jungla, le quitáis una salvajada, le quitáis 1.000 de daño, ¿vale? Pues a campeones creo que esto está en 300, creo. A campeones son 300 y a objetivos son 1.000. Me prefiero no pusear, no sé. Voy a dar solo la hit. No, a poner guarda, ¿no? ¿Quieres la jungla? G. Ok, tampoco me preocupa mucho. Allí Cholga le jode bastante. Pues está por ahí. Que llega al revés. Cholga le jode bastante allí. Aunque si es bueno G, sí me puede joder bastante, sobre todo la Q. Mira, yo creo que está por aquí, no. Se ha puesto tan agresivo el mundo que el Cholga está allí. Voy a guardear. Tengo un ping, pero bueno, ya que hay un guarda. Está en medio. ¿Has malado eso? Qué asco. Vale, G-Mid, chicos. Y sí, claro, la ulti de Cholga hace daño verdadero. Que se me olvidó de decirlo. Que la ha puesto aquí Joker en el directo. Vamos a pusear. Vamos a joder, que se joda. Perfecto. No sé por qué se enfrenta contra mí. Yo creo que es porque se creía que no tenía la ulti. Porque la usé hace poco, pero... Y más, se me acabó el CD justo a cena. Puseamos a full. Intentad siempre antes de iros a base pulsar la línea a full. Luego ya entonces, pues lo tiráis. Ahí está. ¿Por qué? Porque toda esta alada la está perdiendo ahora. Tanto la experiencia como el oro. Y encima hay un gordito. Si pierde el gordo, eso sí que es gordo de cojones. Nada, no. ¿Cómo muere ahí? Jodete. ¿Vas a seguir yendo full tanques? Perfecto. Aún así os aconsejo, si estéis muy muy mal en top y os están dando de hostias sin parar y lo estoy pasando muy mal, Pillaos a lo mejor esto en la war mod de primeras. Eso ya como que vayáis viendo. Bueno, sí que es verdad que el mundo no tiene... No tiene ulti, eh. La que usa. Y yo sí. Vale, está muertísimo. Muy buena. Vale. Me lo voy a comer. ¡Oh, hostia! No, cabrón. ¡Perfecto! Buenísima, Galio. Vámonos. Ya tengo tres acumulaciones, ¿vale, chicos? Pusamos a full. ¡Ay! Joder, pedido gordo. No le tenía que dar, yo sé también. ¡Fallo mío! No le tenía que dar el básico. Tengo TP, ¿eh, chicos? Ah, por cierto. Un pequeño consejillo es... Con la E se consigue un auto básico, ¿vale? O sea, sé que... Hostia, a mí. Si dais justo un básico y luego la E, es como que dais un doble básico, ¿vale? Bueno, se ha metido a full. Hostia, no me esperaba eso, ¿eh? No sé por qué coño es a metido a full. ¡Hala! Toma de vuestras que te da. De gratis. Ahora sí que me voy porque está mundo ya entre los... Estos dos me matan. Y siento esos gritos, son de mi sobrina. Ahora se pone a gritar. Va a flipar. Espérate un momento, Jinx. No te da por la vez. Ahora sí que estoy un poquito jodido. Todo bien tener... Vale, perfecto. No me fío de allí. Es que no me fío un puto pelo. Voy a guardar esto. Vale, es que B eso. ¿Queréis que vaya tú? No. Bueno, como tú quieras. Eso ya es cosa tuya. Vale, pues. Como vaya viendo. Me hago la jungla y voy. Aunque no tengo... No, no tengo mana, ¿eh? Así que... Bueno, voy a intentar... Voy a farmar a full. Y... Creo que el IE está en Drago, ¿no? Lo acabo de ver bajar desde medio. Hombre, joder, que me lo estoy farmeando. Están aquí. Tenemos que estar haciendo unos Heraldo, entonces. Se lo acaban de hacer. Están los tres aquí abajo. Ahí está, le di. Tengo ulti, ¿eh? Yo creo que no le he matado. Por eso no he tirado mi ulti. Cuidado, Stein. Si vienes a top, Mundo no tiene ulti, ¿eh? La acabo de gastar. Y yo la tengo así, ¿eh? Tengo garras del inmortal. Le debería de dar un básico al campeón enemigo. A ver si se acerca. Tú salta cuando quieras. Si ya sabes que con mi Q y tal llego en el Trabón. Voy. Vale, buena. No puedo gastar más mana que si no. Tengo la ulti, ¿eh? Tengo aquí en la hack. Tengo la puta madre que se lo parió. Ahí está, perfecto. Muy buena, tío. Tengo ya cuatro acumulaciones. Perfecto. Vamos a pulsar esta full. Y en cuanto, os vais maximizando la ulti y va creciendo el personaje también, ¿vale? Crece por acumulación y también por aumento de ulti. Está a dos puntos. Cuando sea a tres, ya veréis. Cuando tengas seis acumulaciones y esté al nivel tres, es un pedazo de bicho gigante. ¿Hola? ¿Qué pasa? Te funciona el micro, tranqui. Sigo teniendo TP, ¿eh? Cada vez se me para de ir. Entonces... Todo T. Voy a tirar el TP porque es que no lo estoy usando en toda la partida y digo, mira. Vas a intentar joder ahora, mundo, a full. Me sabía que iba a hacer eso. Vale, vale, vale. Tengo ulti en 14, ¿eh? Si te esperas. Espérate, espérate. Tengo ulti en 10. Además tengo lo de la velocidad, ¿eh? Puedo ir en 0,1. El mundo no me va a dejar ir a yo ahora, tío. Estoy yendo, pero no que tarde, ¿vale? Yo estoy yendo, pero... Galio... Vale, Galio también. Vamos, Galio. ¡Joder! Creí que se iba a ir. Tengo la ulti. Creí que se iba la... La esta, la... El stun. Y veo que no. Sí que tarda, ¿eh? Cal. Muy buena, Galio. Siento no haberte dejado la kill, pero os digo... Una, para que no se escape por si la mojas. Y dos, para tener una acumulación más. Voy a bot. Tengo 5 acumulaciones, una más. Me queda solo. Lo que tenéis que intentar hacer, ¿vale? Con shock haces, intentar conseguir todas las acumulaciones. Lote posible y ya está. Intentad luego no morir. Porque cuando mueres pierdes la mitad de las acumulaciones que tengas. En cambio, si no mueres, pues tiene el asisto el rato. Así que... Ay, que manía mía con maximizarme la coja. ¿Qué, tío? Joder, cómo pega al Jhin ya, tío. Y iba 1-4 el colega. Sabía que estaba ahí. Es que tengo la ulti en Braves, tío. Bueno, si consigo... Acaba por culo. Vale, hay minions. Las Q no me pueden dar si juego con mis minions. Vale, perfecto. Ahí está, la otra minion. Pobre mundo, tío. Estamos jodiendo a lo bestia. Vale, perfecto. Encima tengo otra acumulación. Ya tengo la del máximo de acumulaciones. ¡Oh, qué pena le yo va a dar, tío! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Va, sí, da, va, sí, yo creo. Es ese top, eh, chicos. Y creo que tiene TP. Mundo, creo. Así que cuidado. Se maximiza lo que doble, ¿vale? Después de la E. Pero bueno, tampoco está tan mal subirse la Q. Ya sabéis, chicos... Bueno, lo iba a decir ahora. Deis un básico y luego activáis la E, ¿vale? Es como doble básico, eh. Lo habéis visto, ¿no? Vale, pues está ahí un ping. No tienen ward, eh. Voy a esperarme aquí, en plan... Tengo mil y pico, me habría gustado irme, pero... Me he quedado, me he quedado. ¡Ay! ¡Qué mierdas! Lo puse muy rápido. Tiene que haber tirado la cuanta, tío. Pues sí que quita su Q, eh. Hostia. Ahí me ha dado el cabrón. ¡Hala! Pringao. Ha gastado la ulti. Mundo ya no tiene ulti, eh. Vale, voy. Es friki. El hecho que la gastase. Me está tocando las pelotas y he dicho... ¡Hala! Pues ahora te las toco yo un poco. Ahí, buena. ¡Ah, qué putada! Bueno, mira, pues he gastado flash. Joder, con la Q, eh. Quita más a la Q de mundo, eh. Yo creo que ya lo traje al canal, a mundo, creo. Luego, mira. Pero si no lo he traído, lo traigo en breves. Que el aranjo es un cambio que me gusta bastante, también. Vale. ¿Estará solo? No. Te voy a guardar aquí. Pártate, yo lo con esto. No, mis minions. F***. Va, perdímoslo. Es ese top, eh. Vale, está ahí. Vale. Vas a intentar puxear. Vamos a romper la torre. ¿Veis, chicos? Utilizar la E también como last hit. Si, por ejemplo, contra el gordo así no lo perdéis. Por si creéis que lo vais a perder, pues... La E básico, eh. Y como doble ataque, en plan... Este. ¡Ay, cabrón! Me ha robado el minion. Vamos para allá. Estamos yendo, eh. ¡Vamos, Galio! ¡Ay, puto coming! Tengo lo de la velocidad, además. Tengo R. Sí, yo la velocidad. Voy. ¡Ay, no lo mato! Bueno, de igual, sí, total. Tengo las acumulaciones enteras todavía. Vale, quedaosla a vosotros. Aunque yo ya tengo varias kills. Ha explotado. Oye, pues voy tan bien que estoy por ir full AP ahora, eh. Porque, joder. La verdad es que chocas full AP, mete que te cara. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Por línea. ¡Ay, puto coming! ¡Ole! ¡Pringas! No, apártate, vete apartando... Bueno, vale, tenía la pasiva, ¿no? Sí, sí, por eso. Me metí por eso. ¿Cómo aguanta el puto mundo con la ulti? Es increíble. Vale, buenísima, chicos. Muy buena. ¿Cómo aguanta el cabrón, eh? Joder. Hasta que... ¿Quieres esto? Sí. Me vendría el puto mal, eh. Cuidado, Jink. Que estás ahí sola. ¿Por qué no vas a hacer el dragón, que es el segundo inferno? Tienen un G. Eso lo digo, eso. A Letgain nos delete a todos. Sí, va para allá. No, no, no. Créeme que este no. Bueno. Es más, me voy a pillar ahora la armadura full. Encima me ya espina, como me dé básicos a mí. Se va a joder. Vale, a ver, tengo TP. Voy a bot, eh. ¿Puedo tirar TP? Vamos a por Brand, ahora. Vale, va. Voy. Vale, Flash. Pues nada. Vale, la. Brand no he de cero. Vale, buena. Pero mira, al final salió G. Pusead a top, quien pueda. Vale, yo sigo puseando esto, vale. ¿Qué preferís, Solari o el C que esté para la de carry? Vale. Hablalo, voy a poner. Solari por mí, desde luego no, porque aguanto ya de emasión. Así que tampoco. Vale, le he dado. Perfecto. Voy a por él, a full. Jódete. Retirada. Ah, qué putada. Oh, buena. Buena, vale. Bah, me tenía, ves, tenía que haber hecho Flash. ¿Te he visto ahí? He dicho, bueno, yo creo que a lo mejor. Tiene que activar Flash y ya está, ya está. Salud. Bah, qué putada. Pero bueno, aún así, gracias, tío. No lo han hecho, tío. Ahora te voy a vengar ahora. Sí, ahora mutea a Sword por el ruido que hacía, ¿no? Estaba todo el rato ahí. Yo estaba por aquí, creo. Es que suena... Estás todo el rato como jugando con el micro, parece. Joder, si niete, se te ha escuchado como el puto culo, tío. ¿A mí? Ah, no. Ah, vale, fue Sword. Es como os habéis ilumina a la vez. Pero ahí que... Pero, ¿cómo se me escucha más? Joder. Voy para top. Uf. Cuidado que podemos perder, ¿eh? Oh, relaja. Campeones devorados. Joder. Tengo un huevo. Eh, bot. Tengo calidad, bot. Si alguien vaya, bot, me va a defender. Yo voy. Vale, sí. Vamos a seguir... Con las acumulaciones. Ah, bueno, Jinx está... Vale, intenta romper a full, Jinx. Yo voy a intentar... Yo me quedo aquí. Para que el mundo no se vaya, ¿no? Y si se va, pues tiro yo. Pues sea full, ¿eh? ¿Qué coño está hablando? Eh, se ha quedado quieto el cabrón. Tengo puta. Voy. Va. Nada, nada, nada. Nada, en sí no tengo ulti tampoco. Creo que pues sale esta full y ya está. Tengo que romper torre. Tengo otra ulti. Me pira base. Bueno, bueno, espera. Buah. Hay que pillar. Si pillamos a Branto y a Veigar están muertos, ¿eh? Le lo dejo. ¿Puedo hacer flash o intentar pillar a uno? Uf, están pillados y vienen. El millo viene dentro de un mes. ¿Sí? Tiene, eh... Todo un mes ya. Y agosto. Y se va primero. Y se va primero. ¡No! ¡Y no ha muerto! ¡No! ¡No lo creo! ¡No, hijo puta! ¡Qué laker! Va, buenísima. Buenas, ¡hack! ¡Me ha salvado! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! Pringado. Vale, ya no me ves. ¡Buah! ¡Qué buena, chicos! ¡Buah! Mira qué grande es el chocazo ahora, chaval. ¡Qué bicho! Voy por ahí, eh. Vamos. Vale, buenísima, chicos. Vale, tanqueo yo. Darle, darle. Estoy tanqueando, sí, joder. Con la bebida que tengo en la hostia, macho. Así no... Así tanqueo yo y no matan a los minions. ¿Quiereis el azul ese? Eh, no, no. Seguid, seguid. Es más, tanqueo yo. Así los minions nos ayudan. No van muriendo. Total, me voy a ir ya. Ahora sí. Bueno, eso no está mal. No, pero... ¡Pingue, cabrón! Nada, iros, iros. Anda, que también es que no sé por qué coño te han metido ahí, cabrón. Uso el... Voy a intentar hacerme esto. Así... A ver si puedo. Es que no quito una mierda. Vale, ya con la ulti. Son mil más dos... Joder, mil doscientos quito, chaval. Con la ulti. ¡Niam! Joder, cómo mola, tío. ¡Buah, chaval! ¡Qué grande soy! Ahora podemos intentar, Nashor, ¿no? Sí, voy a hacerme el bicho este, entonces. Tú soy un bicho, joder. ¡Uuuh, te lo hicieron, wey! Yo es que solo no puedo Nashor, si no me lo estaría haciendo ahora. ¡Eh! Espera, Jinx, ¿te vienes? Me tanqueo yo. ¿Vienes al balón? Yo ahora voy. Hago... Hago esto y esto y voy. Mira, entonces... Voy a base y me comprobo todo esto. Y luego ya hago... Vamos a la full. Vale. Voy a full tanque. Yo apé. Así no muero. Me hace ilusión a morir. A ver cuántas... acumulaciones y mierda de salas consigo. O sea, ¿verdad que con el equipo esto... ¡Wah! Esta build es la mejor. Tengo una armadura en resistencia. Que te cagas. En cuanto consiga esto, el protector. No está guardado ahora el varón, ¿eh? Yo diría hacer varón, pero bueno, ya que está ahí Jinx, a lo mejor se puede hacer el dragon solo en un momento. Te ayudo. ¿Qué tal quito un huevo con la ulti? Porque con lo demás no quito un avión. Eh, hasta aquí. Si lo consigo dar... Voy. A ver si... Voy, ¿eh? Voy. ¡Vamos! ¡Pum! Joder, creí que quitaría más. ¡Qué asco! Creí que quitaría ahí a lo bestia y no. Que quito mucho, pero no tanto. Me quería motivar. Quita, 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 que si no esto es robota que te cagas. Le he dado, ¿eh? Va, casi le doy. Oh. Vale, buena, chicos. No, no ha salido muy muerto eso. Bueno, al menos murió. Bueno, ha muerto vehicular y no me ha muerto ninguno, ¿eh? Eso sí, no lo creguéis ahora. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bran, cabrón! Vale, buenísima. Buena, Jinx. Va, este muere. Silencio. ¡Vamos! GG. Va, pulsar media full. Buenas, chicos, GG. No ha estado mal la partida. Hacía bastante en un juego con Cho'Gath y la verdad es que es bastante divertido el cabrón. Así que ya sabéis, chicos, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.